Hey hey chicos Y a propósito, no crean que fue un error o algo así No no no, es para darle un toque nostálgico a esta serie Y no crean que fue porque el cabazo de Charly Moderno Se le olvidó modular el ruido del micrófono Menudo huevón está hecho ese letras Solo quería recalcar este punto Que no vayan a discriminar el micrófono HD4 Casi en mil decibelios con propolio rallador de queso Doble triple embalsa decorado de lujo de 4x4 Estilo animal guijarros extras con vibración exprimida Eje con grasa ligera Hazlo llorar, quémalo y déjalo nadar Acción turbo max este el super duper mega hiper retero Contra archipotente, maestro de los cuatro elementos Con cebolla extra, 88 millas por hora Comparte memes de fiolín, abre la tapita de la bitcola Sin tener que mojarla, come chile sin agua Traga cereal sin leche y no se queja 512 megabytes de RAM de requisito Verro que dichon 1.20 actualizado Un link mega 2x1 el boleto Sácate un premio en la compra de un boleto de la Quinella Pro Evolution Jaimito el cartero Fundadores, con certificado de graduado de la Universidad Filantrópica Filantropicosa Filantropiquienta Federal Privada De las Federaciones Defensoras de Audio de mierda Total, esto era todo lo que quería decir Fin del comunicado Hasta aquí mi reporte Joaquín Cosío el Joker ¡Hasta la próxima!